¡Hola! ¿Qué tal? Te doy la bienvenida al capítulo número 6 de este curso de TikTok con Metricool. En este capítulo vamos a ver cómo puedes programar tus TikToks con Metricool. Hemos estado viendo que en TikTok es necesario tener una frecuencia de publicación bastante activa. En todas las redes sociales es necesario que estemos publicando contenido de forma constante porque si no los usuarios que aterrizan en nuestros perfiles no van a ser atraídos por ningún tipo de contenido, nos van a dejar de seguir y no vamos a estar apareciendo en el feed de noticias. En este caso en TikTok no apareceremos en el feed para ti o for you y esto reducirá nuestro alcance y entonces nuestra estrategia no tendrá ningún sentido. Como puedes ver hoy estamos en un escenario diferente porque te voy a enseñar cómo programar tus TikToks. Para tener una frecuencia de publicación constante dentro de cualquier red social tenemos que encontrar aquellos trucos que nos ayuden a tener una frecuencia de publicación constante sin morir en el intento, sin tener que estar constantemente conectados a nuestro teléfono, a nuestro smartphone para poder publicar contenido, para poder publicar en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok. Por lo tanto te presento un arma secreta que te va a encantar. Es Metricool y desde aquí puedes programar tu contenido en todas las redes sociales. Puedes programar tu contenido en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, TikTok y Google My Business. Pero bueno, este curso es sobre TikTok así que vamos a adentrarnos en cómo puedes programar tu contenido de TikTok sin verte perjudicado por el algoritmo. Para planificar y programar tu contenido desde Metricool tienes que ir a la sección de planificación y aquí verás el calendario. Aquí puedes programar el contenido en todas las redes sociales que te he mencionado anteriormente y puedes ir viendo que tienes programado para esta semana, para la semana que viene, para el próximo mes y es una forma muy útil y muy organizada. Es una forma muy organizada para que puedas mantener tus redes sociales al día, para que puedas programar. Puedes dedicar los lunes por la tarde a programar y entonces programas y puedes ir viendo cómo tienes todas las redes sociales en cuanto a contenido. Vamos a centrarnos en cómo programar un TikTok y así lo puedes ver. Imaginemos que queremos programar un TikTok, bueno, este lo vamos a borrar para que no nos distraiga, pero imaginemos que queremos programar ahora un TikTok. Vamos a crear nueva publicación, seleccionamos aquí arriba TikTok y subimos el contenido que queramos subir de TikTok. Vamos a, por ejemplo, añadir este vídeo. Aquí podemos ver cómo nos queda, cómo aparecería dentro de TikTok el vídeo que vamos a programar tanto en móvil como en la versión de escritorio. Es muy sencillo, aquí tienes todas las instrucciones, pero bueno, lo vamos a ver paso a paso para que lo puedas ir realizando en tu cuenta de Metricool cuando quieras programar tus TikToks. Tenemos aquí el vídeo, podemos poner el copy que queramos. Si queremos añadir hashtags, pues aquí tenemos que seleccionar hashtags de TikTok, podemos añadirlos manualmente o podemos utilizar el buscador de hashtags de Metricool que lo tienes para Instagram y para TikTok y buscar hashtags relacionados con tu sector y con tu nicho para ver cuáles tienen más visualizaciones, cuáles son más populares, cuáles pueden encajar más con tu estrategia. Entonces, si en este momento tenemos una cuenta de marketing, podemos buscar marketing y aquí podemos ver cuáles son los hashtags que tienen relación con marketing y que tienen más visualizaciones o han sido más veces utilizados. Por ejemplo, pues mira, queremos añadir uno que tenga que ver con marketing, pero tampoco vamos a contar un marketing hack, sino queremos ir enfocado al mundo del marketing digital. Pues hacemos una búsqueda y vamos añadiendo los hashtags que más nos interesen a nuestro TikTok. En este caso, como es una prueba, pues podemos añadir, por ejemplo, este y podemos añadir otro relacionado con el público al que nos vamos a dirigir, marketeros. También puedes añadir tus emojis desde aquí y tienes que seleccionar en qué momento quieres que se publique tu TikTok, a qué día y a qué hora, la programación. Aquí puedes hacer tantos como quieras, por lo tanto, vamos a programarlo para ahora dentro de un rato y vamos a configurar para que nos avise. ¿Qué pasa? TikTok no permite, el API de TikTok no permite que este vídeo se publique de forma directa en tu feed. Lo que permite es que Metricool suba por ti el vídeo a TikTok, TikTok te avise cuando está procesado dentro de su herramienta y Metricool te manda una notificación el día y la hora en la que tú has seleccionado para publicar tu TikTok. Entonces te llega una notificación que te dice ¡Ey! Ya es hora de publicar el TikTok que tenías programado. Entras en TikTok y directamente te aparece el vídeo y te aparece el editor de TikTok. Desde ahí puedes añadir la información tan importante que hemos visto que es en el vídeo. Puedes añadir la música, el texto, filtros, imágenes, todo lo que tú quieras lo puedes añadir dentro del editor y simplemente tienes que darle a continuar, el copy lo tendrás copiado y le das a publicar. Por lo tanto es una forma más sencilla de programar tus vídeos, de no tener que estar acordándote. Metricool te recuerda cuando tienes que publicarlo, el día y la hora. Metricool te sube directamente el vídeo a TikTok, lo único que tienes que hacer es editarlo, añadirle la información que tú quieras para no perder esa parte tan importante que tiene TikTok, que es la información que añades a su vídeo y ya lo publicas. Te voy a dejar enlazado un vídeo donde lo explicamos paso a paso la parte del teléfono, donde puedes ver en el teléfono los pasos que tienes que ir haciendo. Por si te interesa también ver este vídeo sobre cómo puedes programar tu contenido de TikTok con Metricool. Y hasta aquí sería cómo puedes programar tus TikToks a través de Metricool para que sea más sencillo mantener la frecuencia de publicación que es tan importante dentro de las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!